Pero en lo que me gustaría, lo que me hubiera gustado más que dar el Bat, es que lea la primera y tercera y se ponga a farmear nada más. Porque el Sego es igual a farmear. El Sego es igual a farmear. Y es difícil matarlo con la tercera. Y ese un de Parker, el de la Latroni, perdón, le anea bien. O si lo mata. ¡Chábalo, persíguelo! ¡Uy! ¿Dos golpes y lo mataba? Ah, no, tenía tercera, ¿no? Pero ahí no había cargado. Perdón. ¿Si avanzaba y le pegaba? Sí lo mataba, creo, ¿eh? Se metía de pepa. Antes que nada, gente, por si acaso, yo soy muy sarcástico ciertas veces. Por más que parezca que estoy hablando serio y digo, puta, Esteban es caca. Muchas veces no es lo que pienso. Simplemente, la gente que me conoce sabe que yo soy muy sarcástico. O también, este, suelo mucho hablar en broma, ¿no? Pero ni siquiera me río. Y no es lo que estoy hablando en serio. Si sientes que estoy hablando mal de alguien, pues no lo tomen en serio. O sea, entonces yo también sería sarcástico. Eres muy caca, mi serie. O sea, quiere decir que lo que dijiste de Adrián que si juega era sarcasmo y es una caca. Por eso ya era hora que dejé el posición de Ivana. ¡No, pejente! Lo que digo, por ejemplo, ciertas jugadas. Por ejemplo, lo que hablé de Smash y cuando comencé a analizar su repetición. Era con un poco de mofa, obviamente. Estaba mofándome. Obviamente que él también la cagó. Era mofa también. No hablé todo en serio. Por eso lo digo. ¡Ay, qué cagón! Y fulleó segunda. Cuando fulleó a segunda tienes que matar, sí o sí. Si es que no matas, tu juego se estanca. Porque la tercera es lo que te ayuda a farmear, ¿no? Pero yo creo que sí lo va a matar. ¡Hala! Se consumió el mango y no lo ha matado. En un 70 de oro. No le dio tercera. ¿Ves? Como sea, lo quiere matar. Y al no matarlo, podría estar farmeando más. Aunque el network está parejo, ¿no? Aunque está sacando más network a pesar de eso. Porque está farmeando todos los crits de la línea. En cambio, el seo está siendo presionado. Pero no es tan mal, creo. La verdad es que después, ¿qué va a hacer? Si es que no mata, se va a estancar. Espero que mate. Acá piensa si le doy la tercera o le doy al lazo, ¿no? Porque si le das al lazo, después recién al level 7 vas a tener la tercera. Si le das a tercera, no tienes lazo. Yo le daría la tercera. Ah, debí usar la primera antes. Debí usarlo al token. Te peo no más. Y cacerola es la segunda, mira. Ahí me ha saltado. Plim, primera. Porque ya estaba llegando el bat. Al irse acá, es diferente matar acá al mono que matarlo acá. Pues obviamente acá va a tepear el seo, ¿no? Y va a ser más complicado. En segundo lugar, había este... Proqueado, subestaldado. Obviamente usa primera, tiene un culo de sticks. Y no tiene tercera, ¿no? A su. Y ya, gente. Seguimos viendo. Puta, arriba salió hasta el culo, weón. Porque mira, el mono se regeneró. Tenía sticks, tenía un culo de sticks. Tenía la... De nuevo, mira. Lo que pasó en el primer juego de morir todos en medio. Me recuerda la jugada. Pasó creo que en el mismo minuto, pero arriba. Se murieron los cuatro, weón. Y mira el network. ¿Cuánto network tenía en ventaja en Makin's? Makin's antes de esta jugada estaba en un K de network. Mira, mira, ahí lo ves. Makin's estaba en un K de network de ventaja. Mira, un K de network no está mal para ser seis mil. Seis mil, digo, minuto seis, weón. El bat está primero. La luna está decente. Y el mono está cagado. El Zeus está más o menos. Y el da hombre que está cagado. ¿Qué es lo que pasa alrededor de que salga mal todo esto? Mira, mira cómo se va el network. Mira, mira, por forzar jugadas. Sería diferente si el bat estuviera acá farmeando. El downmaker mantiene tranquilo. El mono sigue jugando con miedo. El aluno sigue farmeando abajo. Y no muere nadie, ¿no? Pero acá eso es un poco de forzada jugada, pues. Analiza el Zeus, tenía un daño asqueroso. O sea, obviamente, pues, porque el Zeus va a tapar a responder, pues. Toma el Zeus, por favor, no. O sea, El error comenzó desde que el mono llegó a saltar y se llegó a ir. Segundo que se proqueó. Y le metió palo a todos, weón. Mira, mira. A los cuatro le metió palo. Mira, a los cuatro, weón. A los cuatro, weón. Se regeneró un culo. Porque incluso el mono está level... Aprendas level cuatro. Su primera level uno. Pero igual se regeneró bastante. Mr. Jeans, una opinión de los espíritus en este parche. Más muertos. Los espíritus siguen funcionando, pero tiene que ser un buen juego de espíritus para que funcione. A menos que lo juegues muy bien, ¿no? Yo lo sigo picando porque yo siento que lo puedo jugar bien. Ahora eres analista con chaturman, ¿eh? Es que eres pendejo, bro. Mira, de nuevo lo que pasó en la partida anterior. De morirse todos en medio. Ahora lo que pasa... Sucede nuevamente, pero en top. Mueren todos. Y esto en el early es muy estrasoso. Este tipo de jugadas de morir así. Una teamfight corta. O sea, una teamfight temprana. Morir todos en el early te caga mucho el juego. Confirma, Flaya. Confirma, Flaya, que estás ahí también. No digo que conmigo hubieran ganado. Quizás hubiera pasado lo mismo. Pero creo que con Genek y con Yadomin coordinábamos mucho. Y nunca pasaba este tipo de jugadas en el early, ¿no? Porque conversábamos mucho en nuestras jugadas. Yo suelo llevar el juego de diferente manera. Y que estas jugadas están siendo forzadas. Mira, acá lo que hace es que el bat se estanque. El mono antes de morir estaba bajo network. El downbreak se va abajo. Y el bat se estanca un poco, mira. Quien es Flaya, no lo sacó ni en Heraldo. Mira, alrededor de lo que pasó, el mal en el early. Mira, el Zeus se llevó dos kills. El mono se recuperó. Y el bat y el downbreak se fueron hacia abajo. Es por eso que no te pueden pasar este tipo de jugadas, ¿no? No puedes darte el lujo de perder una teamfight de 4 o de 5 en el early encima. Otra ASMR para agarrar el sueño. No puedes darte el lujo de tener esas jugadas malas al comienzo, ¿no? O sea, mala coordinación, todo lo que quieran llamarlo. O sea, te caga el juego, horrible, ¿no? Te caga mucho el early. Bueno, ahí se llevó los stacks. Ah, ni siquiera se le llevó en la anterior. Uy, ¿qué fue de acá, weón? ¿Qué mierda pasó acá? What the fuck? No se lo llevó. Ese es el problema. Ya estamos viendo el error de que cometí un poco Leo, ¿no? Que le dio la segunda. Y la segunda, obviamente, no te va a permitir escalar. Solo te permite matar. Pero no ha matado tanto. Tiene la tercera en level 2 y la primera en level 3. Y usualmente acá, en este punto, deberías tener o maxeado el 4. O dos puntos en esto, pero maxeado esto, ¿no? O sea, dos puntos en la segunda se sirve solo si es que matas. Si es que no matas, te vas a estancar un poco, ¿no? Y acá vamos a ver los stacks. Que no se los puede llevar con tercera. Porque le falta daño, mira. Se lo quiere llevar eso también, pero no lo hace. Porque está en level 3 su primera y level 2 su tercera. Pues es poco daño. No se lo va a llevar, mira. Va a perder un montón de tiempo y va a volver a querer llevárselo. Esa agua te quita mucho tiempo. Eso te quita mucho, mucho tiempo. Está perdiendo un montón de tiempo ahí. Te murió el Snaw. Lazo para matar al Snaw. Si muere, sí, si muere. Te pido el Jairo. Ok, están los dos. Llega la Dawn Brick. Bueno, esta es una buena jugada coordinada. Mucho mejor ahora. Salió mucho mejor esto, ¿no? Ulti del Dawn. Y por más que a pesar de todo eso, Leo está el top network. Está fuerte, ¿eh? En este juego, mira. Leo está el top network. La Luna está segundo. Y bueno, es que el enemigo también está normal. O sea, el juego acá está parejo en realidad. Pero están bien, o sea, no está como el anterior, que comenzaron así. Feo, feo, feo. O sea, no está como el enemigo. No está bien. ¡Jui! Día top tower está en ataque. ¡Jau! 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 Está saliendo bien para Makin, ¿qué fue en este juego gente? Mi señor, cuando tengas Team Calame como en la lista Si pudiera, en primer lugar supongo que la gente te probaría Tienes que seguir subiendo tu rank, sube más tu rank, como Me da cuenta que esfuerzan mucho jugadas en medio Quieren matar a cada rato en medio, medio, medio Muy forzados No, no era para que lo lleve ahí Lo cago en el creo, lo cago un poquito creo O sea, si era decisión ayudarlo, pero creo que si se iba para acá, no moría Mira, lo que pudo haber sido, lo que pudo haber hecho Geren es acá, es esto, mira Meterle segunda hacia acá, mira Veo el creo de acá, si lo había salvado de aquí Ahí empezó todo, a ver Murieron los dos, obviamente 7k al juego, mira de 3k bajó a 2k, casi 1k Aquí va a bajar a 1k porque el bat no va a estar farmeando Ay, se quedó con 4 de vida Y ahora weón Tormento, ya, smog Aquí se definen las jugadas, alrededor de estos smogs define si es que te llevas roshan, te llevas torras, consigues un pickoff, aumenta su ventaja, todo eso, ¿no? Ah, vamos a ver qué tal Tu cariñicia, la snap se fue muy lejos ya, siento que no está bien esto, para nada, porque ya se fue muy lejos, así que no está bueno seguir La luna tiene poca vida, ok, el smog salió mal Ya, en este roshan yo, ya, ya la vi ya, acá lo que va a pasar es maquín va a perder una pelea y buca juniors va a ganar el roshan, ya la vi ya, ya la vi Y lo que va a pasar es lo siguiente, probablemente quemen a la luna, la maten al toque con el ulti del centauro o la pisada Y él va a voltear, va a voltear tarde y se va a morir, y va a morir la hombre que también, y vamos a ver qué pasa Ok, van a pelear arriba el roshan Bueno, la idea de hacer eso estaba ahí, ¿eh? Porque mira, le querían iniciar la luna, o sea, le querían volar, ¿no? Usó BKB al toque Usó BKB para Llegó, no te digo, llegó este, el downbreaker, pero ahora va a morir el downbreaker también No, qué mal BKB, con la BKB tienes que matar sí o sí No, no están usando juntos los poderes Mira, la verdad es lazo Y que la luna mate, así de simple Están separados, mira, la luna es que se derriba solo con el tuscar Ya se murió, tiene toda la vida baja ya O sea, lazo en un support, la luna usa un día en otro No, recontra descoordinadas, vean Mira, el downbreaker era en otro lado El tuscar no puede, no, recontra descoordinadas, vean Todos separados prácticamente, vean Ya, vean No había comunicación Nada, no te dije, perdieron el Russian Perdieron el Russian, perdieron una teamfight Ahí van a ir de nuevo Acá pierden el juego, ya la vi Usó BKB para chapar al muni No chapó, weón Vaquear, no Deja el Russian Ya no puedes pelear El bat es un creep sin BKB Dos poderes y el solo lo mata Yo seguro que se van a querer pelear Aquí es vaquear automáticamente Vete, vete Te digo Papel, muere el downbreaker también Murió Muere el green también La luna se fue, perdieron el Russian Te dije, o sea Era algo vio Yo no considero que acá van No es que no haya carreado Y le han dado espacio y no carrió Las teamfights han sido súper descoordinadas El body se zancó acá, horrible El SEWC escalando El downbreaker O sea, o sea Picante ¿Qué uso BKB al downbreaker? A pesar de eso mataron al muni ¿Qué medio? ¿Qué pasó? Lo matan una vez, lo queman dos veces Tijo Tiene BKB Toda su vida es muerte Y eso que acá, mira, recuperaron hasta 3k de network Me regalaron su oro. Habían recuperado el juego y regalaron a 6.000 de ese gorro. 8.000. 7.000, 8.000, por ahora ninguna team fight. Nada que pueda definir el juego. Far, 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 far. Y acá el juego se define en el Roshan. Uy, lo dejaron, weón. Hala, mire, el bate está bien débil. Me matan rápido. Le cagó la tercera, weón. Qué asco, es un replay. No, estoy viendo Mackins. Estoy viendo Mackins versus Boca Juniors. No es por hablar mal, pero Van jugó muy mal las partidas. No estoy viendo que Van ha jugado del todo mal, weón. Estoy viendo que lo han perdido en team fight por los 5. Porque no se han coordinado nada más. Han peleado hasta el culo 5. O sea, en definición los 5 han perdido porque... O sea, han peleado mal, ¿no? Coordinación han perdido por eso, por team play. No siento que Van haya jugado mal de todo. Es porque las KAL seguro han sido diferentes. No, pelea acá, no pelea acá. O sea, acá ya perdieron. Acá ya saben más ver. Murió la Luna sin buyback. Van a romperle todo. El Zew, cuánto daño. Esa Luna es bien apeligrada. Apenas en Zew se ve a BKB, mira. BKB va a correr. Ya, acá BKB ya perdió automáticamente. Ya no pelea, ya. Ya sin BKB no pelea contra el Zew. Ahorita van a morir el 1 sin buyback y perdieron, mira. Ah, les hicieron megas encima. No, 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 estoy viendo a Makin's. Makin's vs. Ruka Jr, perdieron. Ah, su Gn y Gn se fue asado creo. Gn y Gn se fue asado, mira. Gn y Gn desconecto. Leo también se se desconectó. Se fueron asados. El Zeus es un R divertido. Sí, pero tiene que ser estacional. Y eso que este no era tan buen juego de Zeus porque había Tuscar y Bat que se lo encuentran. Solo que no han jugado bien tan bien, pues. No han jugado tan bien juntos. Ese ha sido el problema. Ya lo había, no ha sido el problema de VanGroon. Ni de otro, ni del medio, ni del Loft. Han sido de todos que no han jugado bien juntos, no han sabido coordinar. Pero no ha habido una voz de mando que dirija el juego, creo yo. Cómo pelear y todo eso. Oye, cómo atacar. Cuidado. O sea, han estado cada uno jugando como un arranque, desloqueciendo. Aunque sí, han estado fluyendo nada más. El Zeus debía estar incómodo, pero tuvo un juego. Sí, o sea, Zeus. O sea, sí. Al sacar la galleta y chaparlo, ¿no? Que simplemente tienes que moquearte bien y ir por atrás, ¿no? Y chaparlo. Lo matas al Zeus y ganas la pelea automáticamente. Pero si tenéis en cuenta, siempre estaba arriba la luna. El downbreaker acá. El snap acá. Digo, el green con el bat en un lado y así, ¿no? No. 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 No.